En este video vamos a aprender cómo configurar nuestra cuenta de Zoom para que quede lo más segura posible. Y antes de comenzar quiero dar la bienvenida a todos quienes nos visitan por primera vez a este canal de Productivista donde hablamos de productividad, negocios digitales y tecnologías. Si te interesan estos temas, hazle un like al canal, suscríbete obviamente y nos vas a ver en todos los videos que publicamos de manera muy periódica. Antes de meterme a la cuenta de Zoom para ver la configuración, quiero destacar ciertas cosas que son bien básicas y todos debemos tener presente. No hay nada más seguro que utilizar algo como esto. No sé si se ve ahí, sí. Esto es un bloqueador físico de la cámara donde yo puedo tapar directamente el lente con algo que yo sé que está tapado. Tengo aquí otra cámara de ejemplo. Búscate una webcam que tenga este tipo de artilugios. Una webcam como esta que tiene un bloqueador físico. De dicha manera puedes bloquear y saber que está bloqueada la cámara. Y lo mismo aplica para el audio. Por ejemplo, aquí yo tengo un micrófono a Lavalier. Están todos los cables. Pero este Lavalier tiene un switch acá que me permite a mí encenderlo y apagarlo. Por lo tanto, yo sé cuándo puedo estar o no puedo estar transmitiendo. Estoy en mi cuenta de Zoom y como puedes ver, tienes que ir aquí a donde dice configuración. Vamos a apretar ahí el botón de configuración y te salen todas estas alternativas. Ahora, aquí estamos viendo las alternativas de la configuración del cliente de Zoom en mi computador. Ya sea que utilices un Mac o un Windows, vas a tener un set de acciones ahí pero que son limitadas. Lo que tienes que hacer es ir aquí donde dice ver más ajustes. Eso te va a llevar a esta página web de configuración donde están todas las configuraciones disponibles para nuestra cuenta. Muchas más que la aplicación. Por lo tanto, en el navegador es donde configuras la seguridad de tu cuenta. Primero que nada, anda el perfil aquí arriba, aquí a mano izquierda. Y incluye una foto obviamente tuya para que todas las reuniones que te metas puedan reconocerte. Y este ID personal de la reunión nunca lo compartas con nadie. Y aquí estamos en la configuración. Entonces aquí puedes ver a mano izquierda configuración. Vamos a empezar a verlas. Pero antes que esto, primero y muy muy básico, descarga Zoom solo de la página oficial de Zoom. Zoom.us y también descarga la aplicación obviamente ya sea uses iOS o Android de las versiones oficiales de Zoom. Y adicionalmente a eso, mantén siempre actualizada la última versión. Zoom está lanzando versiones nuevas, muy periódicas, haciéndose cargo de todo este tema de la seguridad. Así que te recomiendo siempre ir a ver si es que estás en la última versión. Vamos entonces a la configuración. Vamos a ir repasándola y tú después te puedes ir deteniendo en cada una de ellas. Pero video del anfitrión. Comenzar reuniones con el video del anfitrión encendido. Eso tenlo siempre apagado. No vaya a ser que te vayas a meter una reunión y el video del anfitrión, que en este caso eres tú, vaya a estar encendido. Siempre es bueno sentarse, ver claro qué es lo que está pasando en la herramienta, en la sala de reuniones, si es que ya entró o no entró gente y de ahí iniciar tu sesión con tu cámara. Análogamente tienes la opción de video de los participantes. ¿Quieres que los participantes empiecen la reunión con el video encendido? Sin duda que no. Por lo tanto, también desactívala acá. No vaya a ser que se metan participantes y se meta alguien que no pertenece y ya con el video encendido empiece a hacer quizás qué cosa. Unirse antes que el anfitrión. Permitir que los participantes se unan a la reunión antes que llegue el anfitrión. Esto no lo quieres tener activo porque obviamente no quieres que los participantes entre sí, con alguien que no está invitado a la reunión, empiecen ya a vivir una experiencia que tú no estás controlando. Por lo tanto, tenla aquí siempre desactivada, cosa que tú entres a la reunión siempre primero, te des cuenta que esté todo bien y de ahí empiecen a llegar tus invitados. A continuación vemos el uso del ID de la reunión personal para programar una reunión o para iniciar una reunión instantánea. Esto totalmente deja los apagados. Solo los usuarios autentificados pueden reunirse desde el cliente web absolutamente encendida. Esa opción solicitar una contraseña para nuevas reuniones también encendido. Todo lo que sea contraseña, yo sé que va a ser una problemática y un paso adicional, pero en este escenario y cómo se están viviendo las cosas hoy día, mi recomendación es siempre utilizar contraseña para todas tus reuniones y ir ese paso más y tener que dársela a los invitados obviamente, pero así vas a asegurar mucha, mucha más seguridad. Seguimos entonces con las contraseñas. Solicitar contraseñas, programar nuevas reuniones activos. Requerir una contraseña para las reuniones instantáneas también siempre activo. Y requerir una contraseña para el ID de la reunión personal también siempre activo en todas las reuniones que usen PMI. Y una manera de hacerlo un poco más fluido es activar esta opción que dice incluir la contraseña en el enlace de la reunión. Es decir, si tú sabes a quién le estás enviando el enlace de la reunión, no le pidas que luego ingrese la contraseña, sino que le mandas un enlace que incluye la validación de la contraseña. Esto te lo dejo a tu criterio porque depende con quién estés haciendo las reuniones, si hay gente que es más versada en temas tecnológicos o no tanto. Y en temas de contraseña, los participantes que se unen por teléfono también van a necesitar una contraseña. Si dejas todo bloqueado por contraseña, estas son opciones, algunas de ellas nuevas que está implementando Zoom en términos de poder bloquear todas tus reuniones en base a contraseñas. Y finalmente, en la configuración de programar reunión, tenemos a silenciar los participantes una vez que entren. Esto te permite en ciertos casos que la gente entre y no pueda, si te están haciendo un Zoom Bombing, no pueda empezar a hablar o poner cualquier cosa de inmediato porque van a entrar muted. Van a entrar silenciados. Por lo tanto, esto yo lo dejo activo. Y aquí nos fuimos. Puedes ver a quién azul está en la reunión. Seguimos en la parte de la configuración. En la reunión, la parte básica. Chat. Permitir que los participantes de la reunión envíen un mensaje a todos los participantes. Yo no quiero que pase eso. No quiero que nadie pueda mensajear a los otros participantes. Por lo tanto, lo tengo desactivado. También me desactiva automáticamente el chat privado. Que si tú quieres dejar activo el chat general, puedes también desactivar el chat privado. Importante tener en cuenta esas dos funciones. Chat general. Quiero que la gente primero puedan hablar conmigo y entre ellos. Eso depende de tu reunión. Si es que tú lo tienes activo, tienes también la opción de impedir que la gente guarde el chat. Y eso también lo dejo activo. Porque lo que sucede en una reunión privada tiene que quedarse en la reunión privada. No quiero que se estén guardando el chat. Y después, el chat privado es permitir que los participantes se manden mensajes entre ellos. Yo ciertamente no quiero eso. Así que lo tengo desactivado. En mi caso, puedo desactivar ambos dos. Y dejar el chat privado también imposible. El chat privado significa que puede entrar cualquier persona que tú no estés seguro que pertenece o no al grupo. Y empezar a mensajear a otra gente. Mandarle links. Cosas que... Pedir información. Qué sé yo. Por lo tanto, la experiencia para todos tus usuarios va a ser mucho peor. Así que solo activalo si es que efectivamente necesitas que los usuarios puedan conversar entre ellos. Esta puede ser interesante o muy molesta. Reproducir sonidos cuando los participantes se unen o salgan de la videoconferencia. Si es que vas a tener gente entrando y saliendo y estás preocupado de que entre alguien que no pertenece a la reunión, puedes activarlo. Ahora, puede ser un poco molesto y tienes que ver bien cómo lo administras. Si no piensas que nadie va a entrar, tal vez también tienes que tenerlo encendido. Cosa que si te suena ese indicador, significa que alguien más entró a la reunión que tú no estabas esperando y puede ser advertido. Y la siguiente es clave. Transferencia de archivos. Los anfitriones y participantes pueden enviar archivos a través del chat. Este es uno de los métodos más clásicos para enviar cualquier tipo de archivo que no es lo que aparenta, donde la gente que no sabe mucho hace doble clic, instala después un spyware, algún otro tipo de cosa. Y ese es el peor tema. Así que si es que no necesitas transferir archivos, deshabilítalo. Esto viene activado por defecto. No sé bien por qué. Pero deshabilítalo de todas maneras. Y aquí una de las clásicas, el uso compartido de la pantalla, ¿no? El que alguien se tome tu pantalla y empiece a poner cosas que no son bien ad hoc a la reunión. Por lo tanto, este deshabilítalo a no ser que específicamente requieras que la gente comparta sus pantallas. Si lo habilitas, tienes, como vimos, opciones acá, que es quién puede compartir. En este caso, si eres solo tú siempre, solo el anfitrión y solo el anfitrión lo puedes dejar ahí bloqueado para que tú como anfitrión seas el único capaz de compartir la pantalla. Todos estos riesgos que estamos viendo y todas estas configuraciones van quitando nivel de libertad a lo que estamos haciendo. Pero muchas veces, como no nos sentamos a pensar qué es lo que efectivamente queremos transmitir, todas estas cosas vienen por defecto. Y si ves con deshabilitar el uso compartido de la pantalla, se me deshabilita también el tema de la anotación, el tema de la pizarra y el tema de control remoto. O sea, eso es lo más esencial. Si tú pudieras ver una parte de la configuración que desactivar es este el uso compartido de la pantalla. Si es que necesitas compartir la pantalla, puedes empezar a ver cada una de estas configuraciones en particular, a ver si necesitas administrar la pizarra, mostrar la pizarra, la anotación o el control remoto. Pero si no, olvídate de todo esto, desactiva el tema de la pantalla. Comentarios no verbales, bueno, también deshabilítalo. Si no necesitas que la gente esté molestando en el chat, no tiene mucho que ver con la seguridad. Permitir que los participantes eliminados vuelvan a unirse. Si eliminaste gente porque no pertenece a la reunión, obviamente no quieres permitir que se vuelvan a unir. Por lo tanto, desactívalo. Si estás corriendo webinars o otro tipo de reuniones que son mucho más masivas, esto es distinto. Pero en el caso general para el uso de Zoom, no necesitas que la gente que elimina vuelva a unirse. Y acá hay dos bien particulares que no se usan mucho, pero pueden servirte mucho para saber quién se está metiendo a tu reunión. Primero, permitir que los participantes se renombren ellos mismos. Deshabilítalo, deja que queden con el nombre que se pusieron en Zoom al entrar. De dicha manera no van a poder cambiarlo y si es alguien que no te suena conocido no va a poder ponerse otro nombre. Y adicionalmente mostrar la foto del participante, el picture del profile. Esto también habilítalo, cosa que tú puedas ver. Y por ejemplo, tú puedes decirle a la gente que va a tu reunión que todos tengan en su Zoom una foto perfil. Por lo tanto, va a ser muy, muy fácil ver quién no pertenece a dicha reunión. Dar a los hosts la opción de reportar participantes en Zoom puede ser bien interesante. Si tienes más de un host que esté contigo transmitiendo y viendo esto, puedes tener alguien que esté solo monitoreando cómo se comportan los usuarios. Esto puedes activarlo para que ese host pueda reportar a dicho usuario. Y tenemos aquí abajo, control de la cámara más lejana. Permitir a tu usuario tomar el control de su cámara durante una reunión. No, deshabilitado completo y totalmente. Y aquí seguimos con identificar a los participantes invitados a la reunión seminario web o webinar, que se conoce también. Esto déjalo activo, cosa que tú puedas saber. Si es que hay alguien que no pertenece a tu reunión, salga mucho mejor destacado. Lo mismo que acá, grupo de respuesta automática en el chat. Permitir que los usuarios vean y agreguen contactos al grupo de respuesta automática. Esto deshabilitado, no queremos que eso pase. Y tercero, mostrar solamente el correo electrónico predeterminado al enviar invitaciones por correo electrónico. Esto puede ser interesante si es que no quieres compartir más detalles de tu correo personal en este tema. Y aquí hay una interesante, en la sala de espera. ¿Quieres permitir que los invitados a tu reunión esperen en una sala de espera antes de que comience la reunión? Si activas esto, vas a deshabilitar lo que vimos delante de permitir que los invitados entren a la reunión antes de que entres tú. Por lo tanto, si tú decides no entrar y dejarlos en una sala de espera, ellos van a estar esperando que tú entres para después poder hacerlos ingresar a todos. Si quieres más seguridad aún, puedes deshabilitar eso y dejar a la gente incluso fuera de la sala de espera. Por lo tanto, se van a poder unir a tu reunión una vez exclusivamente que tú hayas comenzado ya la reunión. Como consideraciones finales, algo muy muy clave que es no compartir tu usuario ni tu contraseña. Y tampoco compartir el link de la reunión con personas que no pertenecen. Se trata de ser muy muy privado con dicha información y ve, sobre todo si son reuniones privadas, el compartir esos links por canales formales y no estarlos posteando en ningún lado, ni publicando en videos, ni en redes sociales. Porque así es como principalmente se produce todo esto del Zoom Bombing. Y si te sucedió, si pasó, si entró alguien que no pertenecía, si tuviste algún problema con la transmisión, recuerda que esto no es exclusivo de Zoom. Esto es algo con lo que nos vamos a estar enfrentando en este nuevo mundo del trabajo remoto que vamos a tener que aprender a administrar. No solo técnicamente, como vimos acá, sino que también en cómo tú vas a reaccionar frente a lo que está pasando frente a tu gente. Por lo tanto, mantén la calma. Aprende muy bien en el software que sea cómo sacar a la gente que está haciendo este tipo de cosas, cómo bloquearlos. Tómate unos minutos en entender la plataforma que estás usando. Revisa los videos que tenemos aquí en El Productivista y pide ayuda en nuestro Co-Works si es que necesitas también a gente que está más metida en el tema. Pero es clave, dado que vamos a tener que usar estas plataformas de manera mucho más recurrente y sucesivamente. Aprender a utilizarlas y para sacarles el mayor provecho. Espero que te haya servido el video. Dale un like si te gusta. Compártelo con alguien que tú creas que pueda beneficiarse de esto también. Y nos vemos en los comentarios y en un video siguiente.